En este video En este video, voy a mostrar la alcohol y la acrílico y la manera de hacer que la acrílico. La substancia de la acrílico tiene un codo de gesso primero. Voy a mix 50% de agua con el acrílico. Este es transparente, ylóo oxíde. Voy a aplicar la acrílico de acrílico sobre todo el substancia. No preocupes con la acrílico, no importa si no importa. Ahora voy a usar un producto llamado Isopropanol. Pero puedes usar alcohol o Surgical Spirit. Voy a dropar el esopropanol en la pintura. Drop el esopropanol en la pintura. Y voy a repetir este proceso con muchos diferentes colores. Ylóo oxíde. 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 когда el color is dry, I am going to add a layer of primary magenta and again repeat the same process y Once the primary magenta has dried, I have finished off with a coat of titanium white and again dropped the alcohol into the wet titanium white It's really really effective For more information about the media range, please visit DecoArt.com